Por la gracia de Cristo estamos aquí, su presencia podemos sentir. Porque este es el tiempo del fin, el tiempo del Hijo de David, y en su reino vamos a vivir, y en su reino vamos a vivir. La presencia del Padre en Jesucristo está, es Dios mismo en la simplicidad. Y hoy Cristo en su ángel está, en la edad de la piedra anular, Cristo mismo en la simplicidad. Cristo mismo en la simplicidad. Cuanto amamos tu presencia, eres el ángel del pacto. Cuanto amamos tu presencia, tu gloria ya descendió. Imagina su reino en la eternidad, imagina su gloria eterna. Imagina su voz al llamar, cada nombre de su heredad. Y su rostro poder contemplar, y su rostro poder contemplar. Cuanto amamos tu presencia, eres el ángel del pacto. Cuanto amamos tu presencia, eres el ángel del pacto. Cuanto amamos tu presencia, tu gloria ya descendió. Tu gloria ya descendió.